En tiempos muy antiguos en los que los seres humanos vivían en grupos familiares muy pequeños, el conocimiento se transmitía de padre a hijo a través de la práctica, por medio de las experiencias cotidianas necesarias para la supervivencia. El crecimiento humano continuó tan aceleradamente que fue necesario crear un sistema de comunicación que permitiera consignar y compartir el conocimiento, lo que dio paso a los primeros sistemas de escritura jeroglífica y finalmente al desarrollo de alfabetos con los que se dio origen a la escritura y simultáneamente a la lectura. Primero se escribieron libros a mano y luego se masificaron a través de las grandes imprentas. Pero, ¿cómo fomentar el interés y el amor por la lectura en todas las esferas de la sociedad? ¿Qué contribución pueden hacer las universidades a la publicación de libros especializados que fortalezcan el conocimiento humano? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los esfuerzos que realiza el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional por extender el conocimiento que se produce en los diferentes espacios académicos de la institución a través del libro. Esa incomparable creación humana que nos permite recoger pensamientos, experiencias, reflexiones y propuestas acerca de las realidades del mundo que nos rodea. Bienvenidos. El libro es un objeto que despierta nuestros sentidos. Va más allá del acto mismo de leer. Puede evocar olor e incluso un perfume. Podemos percibir el ruido de sus hojas al darles vuelta. El libro introduce al lector en un espacio y un tiempo propio, que es determinado por la velocidad con la que deja deslizar sus manos para pasar las hojas, en una secuencia mágica en la que la palabra se hace presente un instante y luego queda atrás, permitiéndole al lector seguir su camino hacia las páginas no leídas del futuro. Pues si hablamos internamente de la universidad, pues una universidad sí tiene un fondo editorial, pues en primer lugar va a estar permitiendo la difusión del conocimiento que produce su comunidad académica. Aquí pues hay una gran amalgama de profesores que trabajan sobre la transmisión del conocimiento en diferentes áreas del saber, pero también hay otro tipo de publicaciones relacionadas con el arte, con la cultura, que al ser difundidas están irradiando la labor académica que hace la universidad, la está poniendo en contacto con la sociedad. Entonces en ese sentido es muy importante. Desde la otra perspectiva, un sentido de identidad de la universidad es el tener un fondo editorial propio, lo tienen todas las universidades serias del mundo, y entonces eso va a contribuir a que se afiance y se posesione en la sociedad. La creación de un libro pasa por muchos momentos. Comienza con la incertidumbre del escritor que se enfrenta a una idea. Después de atravesar esa primera etapa de gestación, pasa a confrontarse con la voluntad del editor, quien finalmente decide si encuentra ese esfuerzo creativo lo suficientemente atractivo como para publicarlo y llevarlo masivamente al público. Finalmente debe ponerse en las manos del librero que orienta al lector sobre los nuevos textos y lo invita a dejarse seducir por ese libro que no conocía, pero que puede iluminar su camino. El fondo editorial dentro de las políticas tiene la misión de publicar y editar los resultados académicos, bien vayan en el medio del libro o revistas. La relación que existe entre el autor y el fondo editorial es una relación directa para ver y estudiar cada uno de los resultados académicos y de investigación que se van a publicar. El libro ha sido uno de los protagonistas del acontecer cultural colombiano de los últimos tiempos. Los esfuerzos de múltiples instituciones del Estado por invitar a todo tipo de personas y especialmente a los niños a enamorarse nuevamente de la lectura, lo han convertido en una figura central. Una de las circunstancias que evidenció esta intención fue la nominación que recibió Bogotá como Capital Mundial del Libro desde abril de 2007, lo que convirtió a la ciudad en anfitriona de autores y actividades de todo tipo alrededor de la lectura. Su periodo concluyó el pasado 23 de abril, día que abrió la nueva Feria Mundial del Libro en la capital de la República y se convirtió en fecha emblemática al ser escogida para celebrar anualmente el Día del Libro en Colombia. El nombramiento de Bogotá como Capital Mundial del Libro me recuerda el nombramiento de Bogotá a comienzos también del siglo, pero del siglo anterior, como la Atenas Suramericana. Es decir, ha habido como una sensibilidad a algo de lo cultural en Bogotá, ojalá estemos a su altura. En el caso de Bogotá, Capital Mundial del Libro, hubo una convocatoria del distrito, del Instituto de Cultura del Distrito, para promover actos en relación con la lectura y la escritura. Según la encuesta Hábitos de Lectura, Asistencia a Bibliotecas y Consumo de Libros en Colombia, los niveles de lectura en la ciudad son poco alentadores. Un 60% de la población bogotana mayor de 12 años no leyó ningún libro en el último año y la lectura de libros bajó de 54.3% en 2000 a 39.2% en 2005. Sin embargo, Bogotá cuenta con un aspecto muy positivo. La capital se destaca por la visita a las bibliotecas. Según el DANE, en el 2005 entraron a las bibliotecas, contando las universitarias y las escolares, un poco más de 20 millones de personas. En promedio, cada día del año, 60.000 bogotanos van a una biblioteca, mucho más que a las iglesias, cines o estadios. Por esta razón, es importante seguir promoviendo la lectura desde todos los ámbitos y la publicación de libros de todos los tipos, que provean una mayor oferta y variedad a los lectores. Pues como tal, en el oficio de ser maestro siempre uno debe estar aprendiendo como para dar una mejor clase, como para cultivarse mentalmente. Entonces la lectura, principalmente en los estudiantes y como tal en los maestros, es fundamental porque siempre uno va a tener que adquirir conocimiento, ¿cierto? Y la lectura es una de las mejores herramientas para esto. A mí me parece la lectura fundamental en cualquier nivel de formación, pero más en una universidad como la nuestra, que es una universidad que va a formar maestros. El incentivar el hábito de la lectura y la lectura crítica, es una forma de acercar a los estudiantes conscientemente al conocimiento y también a lo que es la memoria de los pueblos, sus imaginaciones, sus sueños, sus luchas. Pues una forma de transmisión de cultura muy importante y básica para quien va a ser en el futuro maestro. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Pedagógica Nacional ha sido desde hace varios años una gran productora de material escrito que proviene del trabajo de docentes, estudiantes e investigadores. Para poder lograr llevar ese material a toda la sociedad, la institución cuenta con un fondo editorial que se encarga de publicar textos literarios, científicos y académicos que son distribuidos en el Alma Mater y en distintas librerías del país. Gracias al trabajo que realiza el fondo editorial, la Universidad Pedagógica Nacional siempre se ha podido hacer presente en las ferias internacionales del libro que se celebran en Bogotá anualmente y que en 2008 llegan a su versión número 21. Este año el fondo editorial, como es su costumbre, va a ofrecer a los lectores que visiten la feria diversas colecciones de libros y títulos de sus distintas revistas en las que se abordan múltiples temáticas, especialmente las relacionadas con el mundo educativo. Cada una de ellas tiene una antigüedad, si se puede decir de 20 y 30 años, donde obviamente ha publicado un gran número de temas y un gran número de investigaciones que contribuyen al crecimiento intelectual y académico del país. La idea de las publicaciones en todos los ámbitos es considerar como un testimonio, un testimonio para el presente y para el futuro, pero para este caso como universidad, como Universidad Pedagógica Nacional, las publicaciones son la manera como nosotros dialogamos con la comunidad académica de docentes, la manera como los investigadores de nuestra universidad, como los profesores de nuestra universidad, incluso como nuestros estudiantes de la universidad, se proyectan en un diálogo con los, digamos, los miembros de esta comunidad académica de docentes externa. La importancia de que la universidad promueva la escritura tanto de docentes como estudiantes, o sea, la publicación, es muy importante en el sentido de que promueve la escritura, lo que se está, los avances que se están dando a nivel académico en esa universidad. Publicaciones que he leído están en la TEA, la TEA, Tecne, Episteme y Didaxis. Me parece muy buena en el sentido de que se le da el espacio a los estudiantes y a los docentes para que se dé a conocer a toda la comunidad universitaria y a todos los sitios donde va esa revista, que son otras universidades, no solo a nivel ya nacional, sino internacional. Yo he leído muchas de las publicaciones que hacen las universidades, fundamentalmente las que están relacionadas con historia de la educación, lo que ha venido publicando el grupo de las prácticas pedagógicas, que por ser mi tema de interés, pues he considerado que es pertinente leerlas porque hacen un gran aporte a la disciplina. Pero también las revistas, fundamentalmente la revista Folios que publica la facultad a la cual yo pertenezco, la revista Pedagogía y Saberes y con menos cuidado algunos artículos de otras revistas de las diferentes facultades. El que la Universidad Pedagógica Nacional cuente con un fondo editorial tiene diversas implicaciones. Por un lado, los miembros de la institución tienen un espacio para publicar su trabajo, pero por el otro lado, el alma mater debe hacer un esfuerzo para hacer llegar estos escritos al grueso de la sociedad y evitar que se pierdan en círculos académicos muy limitados. Una de las mayores dificultades de la industria editorial es el mercadeo, la forma en que los libros son publicados para que lleguen a los lectores. En el caso de las universidades, con frecuencia se suele pensar que los textos publicados por estas son densos, complicados y que tocan temas que atraen el interés de muy pocas personas, normalmente el de expertos e investigadores. Sin embargo, esto no siempre es cierto y es una de las equivocaciones contra las cuales tiene que luchar el fondo editorial de la universidad para seguir posicionándose, ya que el material que publica es muy variado e incluye textos académicos, científicos, literarios, lúdicos, pedagógicos y recreativos a los que pueden acceder todo tipo de públicos. El fondo editorial en esta oportunidad y más específicamente en la Universidad Pedagógica Nacional desarrolla sus proyectos y sus temas de filosofía, pedagogía, educación, ciencia y tecnología, ciencias sociales, psicopedagogía, artes y cultura. Para la vicerrectoría académica de la Universidad Pedagógica ha venido de vieja edad haciendo muy importantes las publicaciones. Si bien antes del 2002, 2003, no existía un fondo editorial como ahora lo tenemos, sí agenciaba las publicaciones, las revistas a través de los proyectos de inversión o los proyectos de las facultades. El fondo editorial dependiendo o siguiendo la política y directrices de la universidad a corto plazo y específicamente para esta vigencia tiene un proyecto que es la comercialización y la divulgación de la producción editorial. El fondo editorial aglutina toda la producción que los profesores al interior de nuestra universidad y estudiantes realizan y ordena y construye alternativas para hacer posible un trabajo editorial de alta calidad. Sentimos que el centro del fondo es posesionar el sello Universidad Pedagógica en el ámbito editorial. Por eso hemos hecho mayores esfuerzos económicos en los últimos años para invertir en la publicación. Todos sabemos en este campo que hacer un libro es cada vez más costoso. El fondo editorial tiene una política de publicación muy amplia y les da espacios a los distintos miembros de la unidad académica de la institución para que recojan en un material escrito todos los esfuerzos de su trabajo de investigación y análisis y los puedan socializar tanto con la comunidad científica como con la sociedad en general. Bueno, yo creo que toda relación entre un autor y su texto es algo bastante complejo porque está mostrando de todas maneras cuando un libro se publica sale del circuito del autor y comienza una relación de extrañeza con el texto pero a su vez una relación bastante complicada que tiene que ver con los desdoblamientos entre autor, texto y lector. El fondo editorial ha publicado más de 180 títulos entre los que se encuentran libros de diversas colecciones y enfoques temáticos, tesis doctorales y revistas dedicadas a reflexionar sobre los distintos aspectos de la formación y labor del maestro. Las colecciones son una estrategia que utilizan las editoriales para poder agrupar un sinnúmero de textos bajo un mismo campo temático. El fondo editorial de la Universidad Pedagógica cuenta con las siguientes nueve colecciones tesis doctorales, textos de filosofía, educación y cultura, literatura y lenguaje, minificción, horizonte de la educación y la comunicación, expedición pedagógica, fundación Francisca Radke y encuentros. Cada una de estas colecciones aborda diversos contenidos, la mayoría de ellos relacionados con la educación, la pedagogía y la didáctica. Veamos las temáticas que han tratado algunos de los autores que han publicado textos en estas colecciones en los últimos años y oigamos las reflexiones que han incluido en sus trabajos. La Universidad Pedagógica Nacional tiene un proyecto de filosofía, concretamente de crear sistemáticamente alternativas para la formación de profesores en la enseñanza de la filosofía e igualmente investigadores en ese campo. Por eso se dio a la tarea de crear dos colecciones, una que está muy orientada a presentar lo que clásicamente en filosofía llamamos la concepción temática de la filosofía, o sea, se presentan los tratados. Por eso con un consorcio creado para este propósito entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Editorial San Pablo están contratados 21 títulos, pero ya están en circulación 14. Es muy importante que este proyecto, digamos, sirve de infraestructura para la acreditación de los programas porque nuestros estudiantes van a tener en estos títulos una infraestructura para poder estudiar. Tenemos otro tipo de obras en otra colección que la hemos llamado en este caso Colección Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Esta colección está orientada a presentar informes de investigación o informes de debates que nosotros mismos hemos promocionado o hemos propiciado. Entonces, quería sobre todo mostrar que en una línea de trabajo presentamos, digamos, lo canónico que ya se puede dar como materia de enseñanza, por eso la llamamos textos de filosofía, y en el otro grupo tenemos la colección Filosofía y Enseñanza de la Filosofía para presentar resultados de investigación o resultados de seminarios de investigación que plantean la pregunta de cómo enseñar filosofía y de cómo pensar filosóficamente la enseñanza. Ese es el contenido de las dos colecciones. El aporte que considero que la colección Educación y Cultura y Política le está haciendo a esas relaciones entre educación y cultura es mostrar cómo la educación es parte inherente de la cultura porque tradicionalmente, a raíz de, en el siglo XIX que surgen los sistemas educativos, esto hace que pareciera que son dos campos diferentes, lo cual nos ha restado la posibilidad de mirar en la cultura, en los espacios más amplios, diferentes a la escuela, cuáles son las implicaciones que hay a nivel de lo cultural en las formas de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, en ese sentido, el debate es un debate que es mucho más amplio y la colección con sus producciones lo están mostrando en ese sentido. Segunda Antología del Cuento Corto Colombiano es una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional en la colección Literatura y Lenguaje. Tiene 145 autores. Para 1994 había 76 cuentos en este trabajo que reeditó la Universidad Pedagógica Nacional. La investigación desde entonces hasta hoy, o sea, desde el 94 hasta el 2007, que se publicó la segunda antología, nos ha revelado nuevas fuentes del Cuento Corto Colombiano en Colombia. Cuento Corto estamos hablando de un formato más o menos de una cuartilla. Por supuesto, hay cuentos más largos. Pero lo que podemos decir es que de unos primeros balbuceos, como en la segunda década del siglo XX, en este momento ya hay una producción absolutamente asombrosa de relatos cortos. Ya hay libros solamente de cuentos cortos. De manera que la universidad ha hecho una buena inversión en términos académicos porque este es un género que se viene consolidando. Ya hay concursos, encuentros regionales de minicuento. Para octubre de este año vamos a tener un encuentro nacional y vamos a participar en el encuentro internacional, el quinto encuentro internacional de minificción, con la esperanza de pedir la sede para Colombia en el 2010. Hace seis años la Universidad Pedagógica Nacional creó una serie de antologías de minificción latinoamericana o de minicuento denominada La Avellana. El propósito de esta serie es facilitar, por una parte, materiales a los docentes para que realicen clases dinámicas de literatura y a los niños y a los jóvenes para facilitarles una lectura placentera porque los minicuentos son supremamente agradables. Se ha publicado hasta el momento la antología de minicuento de México, de Colombia, de Panamá, de Venezuela y la serie ha incluido también algunos libros teóricos sobre el minicuento. Creemos que con esta serie y con otras series a las que le estamos abriendo camino, la Universidad Pedagógica puede aportar de manera muy amplia a la difusión de la lectura y de la escritura en la educación colombiana. El Fondo Editorial no solo trabaja en colecciones, sino también ha creado enfoques temáticos, además del educativo, de los cuales se producen textos que permiten difundir otro tipo de conocimientos que se producen en la institución. Estos enfoques son educación y pedagogía, ciencia y tecnología, humanidades y artes. Además de las colecciones y los textos que pertenecen a diversos enfoques temáticos, el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional también ha hecho un esfuerzo significativo para promover la edición y circulación permanente de revistas científicas que recogen las reflexiones del trabajo que cotidianamente hacen los maestros en su aula de clase y en su práctica pedagógica. Se han diseñado y desarrollado las revistas Folios, Revista Colombiana de Educación, Lúdica Pedagógica, Física y Cultura, Nodos y Nudos, Pedagogía y Saberes, Revista TED, Rara Avis, Arte Rupestre en Colombia, Cuadernos de la Serie Latinoamericana de Educación y Cuadernos del Seminario con Resúmenes Analíticos de Educación. Hoy contamos con varias revistas de educación indexadas en las mejores categorías y ello hace que los profesores las utilicen también en sus debates al interior de las escuelas y colegios, en sus reflexiones, en sus grupos de estudio o en sus maestrías y doctorados. Por ello, bienvenidas todas las revistas y para la universidad pedagógica es muy importante que la comunidad de docentes las puedan utilizar. Son revistas de muy bajo costo que en el 50% se donan gratuitamente a los establecimientos educativos y por ello creemos que lo que podría aportarnos la comunidad de docentes que la leen es que nos citen en sus trabajos, que la hagan visible para fortalecer estas publicaciones. Al contrario de como era siglos atrás, hoy en día podemos disfrutar de los libros que se encuentran en las bibliotecas, las librerías y hasta en Internet, pero hemos perdido cada vez más el buen hábito de leer. De aquí la importancia de volvernos a enamorar de la lectura, por eso es indispensable que las editoriales, así como la de la Universidad Pedagógica Nacional, sigan publicando textos de todo tipo. Gracias. 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 Para mí ha sido muy satisfactorio ver de qué manera las publicaciones que hemos hecho en la universidad se constituyen en aportes para la enseñanza y para su difusión en la academia y en la sociedad colombiana respecto a las problemáticas y a los debates contemporáneos que tenemos con educación, cultura y política. Y por lo tanto, por qué me parece tan importante que la universidad tenga una estrategia agresiva en lo que tiene que ver con la difusión de los textos, porque se ha hecho un gran esfuerzo editorial y ese esfuerzo editorial hay que acompañarlo de una estrategia de difusión que nos permita que eso llegue a unos lectores y podamos tener ese circuito complejo de esas relaciones entre autor, texto y sus lectores. El día de hoy quisimos mostrarles la gran labor de difusión del conocimiento que realiza el Fondo Editorial de la Universidad a través de las distintas publicaciones que pone en circulación para el público en general y también para dejarle una serie de cuestionamientos muy interesantes. ¿Cuántos conocimientos y aventuras sorprendentes nos hemos perdido por alejarnos de la lectura y qué tenemos que hacer para volver a enamorarnos de ella? Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.com También los invitamos para que visiten la Feria del Libro y el stand del Fondo Editorial que les tiene muchas sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!